¿Cómo están? Hola, hola, hola. Ahí está mi Charo. Hello. Vamos a ver. Espero que no se esté grabando todo raro. Ando con un coat. Miren. Bien anchito. Porque me gusta ver así. Ya se acuerdan de dónde estoy, ¿no? Aquí yo siempre vengo. A estar un ratito a orar por todos ustedes. Allá está la cruz. Esta es la Iglesia de la Leche. Lady de Leche, le dicen. De aquí de San Agustín, ustedes saben. Hicieron arreglos porque... Porque pues... Esto del huracán... Lo había devastado. Y ya pues... Está más arregladito. Miren. Esta es una iglesia pequeña. La gente está entrando. Y... Miren qué bonito. Me encantan estos lugares así. Con agua. Bueno, es que mis antepasados se supone que... Eran venecianos. Y... Tal vez por eso me atrae mucho el agua a mí. Me encanta vivir cerca del agua, del mar, de los lagos. Allá está la primera iglesia de la leche. Se ve bien pequeñita. Se ve bien pequeñita. Pero... Allá se ve. Bonito, ¿no? Arreglaron bastante. Allá está la fuente. Ahí está la fuentecita. Vienen los árboles. Los mechudos están medio desnudos por el invierno. Hace un vientecito frío. Allá en el bridge. Están tomando por acá. Yo estoy tomando por allá. Así es la cosa. Miren. Ahí hay una campana. No me había fijado bien. Miren. Campana de la iglesia. Qué bonita se ve el agua. No sé si vamos a ver pescaditos por aquí. Este agua es de la playa. Ay, está haciendo frío. Se me vino un viento heladito. ¿Eh? Miren cómo se mueve esto, ¿eh? Ahí dice que no se puede cruzar para el agua. Ni modo, ¿verdad? Está frío. Está frío un poco. Ahí voy yo caminando. A ver si me veo. Hola, hola, hola. Así estoy. Bueno, así es. A ver si me veo. No estoy segura. Pero bueno. Aquí me siento. ¿Verdad? Un ratito. Y observo. Así que. Está precioso el cielo. Está hermoso. Oremos por todos. Que tengamos un nuevo año nuevo mejorado que el año pasado. Y demos gracias a Dios que seguimos con vida y que en paz descansen los que se nos fueron a nivel mundial y a nivel personal. ¿Verdad? 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 Sigamos cuidándonos y estar, ya no estar cerca de las personas como siempre. Como el año pasado empezamos esto. Ya más o menos estamos acostumbrados y hay que aceptarlo como venga, ¿no? Este, así toca. Así toca. Así toca, hermosos. No hay de otra. Bueno, desde sea un mejor día, paz, amor y abundancia y mucha salud. Se me cuidan siempre, ¿ok? Miren mi manito. Se me cuidan siempre, paz, amor, no sé si se ve bien y abundancia y salud. Salud. Aquí lo dejo escrito invisiblemente en esta iglesia, en este lugar, pues, sacro santo. Allá va un, un, aquí viene un, un animalito va pasando y ya se me fue. Bueno, nos dio vista. Deseándoles que estén muy bien. Y viendo este cielo tan hermoso. Oyendo los pajaritos pasar. Allá va otra. A lo lejos, no sé si se puede divisar, pero ya se perdió en los árboles. Es un bonito lugar aquí de reflexión. Para respirar aire puro, aire limpio del mar. Porque atrás de todo esto, que es árboles que ven ahí, está el mar, la playa, donde vinieron, entraron los conquistadores. Allí en esa, en la cruz. Esa es donde ellos llegaron, allá. ¿Verdad? Allá mismo ellos llegaron y nos conquistaron. Fueron los españoles. Pues, aquí, ¿verdad? En esta área de San Agustín. Así se ve la ciudad, señores. Así se ve. El downtown. Estoy al otro lado del puente, del puente que grabé, donde está la factoría de chocolate. Entonces, esto sí ya es el otro lado, en la ciudad de San Agustín. Vaya, no es muy grande, pero es bien bonita de estar. Allá, creo que son palomitas de La Paz, miren. Allá se las envío, o es una garza. Pero está preciosa. Ahí está. Anda volando. Espero que la esté tomando, porque al otro lado de mi celular, no puedo ver bien. Bueno, lástima, pero por el sol. Me da el sol, entonces, ojalá lo haya grabado bien. Y esta agüita tan hermosa, ¿verdad? No tenemos un pescado brincolín, de los que saltan, los saltarines, que yo les digo. No he visto ninguno. Todo está en calma y hace frío. Pero la gente aún así sale aquí, viene acá. Son turistas que no conocen el pueblo y van a la iglesia y al mismo tiempo caminan por todo este parque. Este parque es grande, frondoso. Tiene bastantes árboles. Y está bien bonito, bien relajante. Cuando yo veo estos videos después, me encanta. Me encanta verlos, porque me recuerda que yo ya estuve aquí y me transporta, ¿verdad? Al ver el video. Ojalá algún día ustedes puedan conocer. Pues aquí están invitados. Pues este pueblo es libre, soberano e independiente. Así que bueno, nos voy dejando. Gracias por todo, por su amistad, por ser mi comunidad. Y espero que todo, todo le salga muy bien en lo que ustedes hagan. Miren, miren qué bonita la sillita, ¿ves? Miren. Está bonita, ¿cierto? Y aquí, ¿qué dice? Bueno, y después la leo. No sé, vamos a ver. Qué bonita, ¿verdad? Aquí me senté yo, es nueva. Esta sillita es nueva. Como ya ven. Bueno, los dejo. Chao, chao. Chao, chao. Bye, bye. Love you. Take care. Nos vemos. Hasta pronto. Lo hemos llegado. Allі. Bye. 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 Bonita.